¿Qué onda virtuosos y virtuosas del canto? El día de hoy tengo para ti un poderosísimo ejercicio que te va a ayudar a acomodar la lengua para que cantes de manera correcta. La lengua funciona como una rampa, abarca casi toda nuestra garganta y puede obstruir tu voz si es que no la sabes acomodar. Por eso este ejercicio tiene como principal objetivo ayudarte a acomodar la lengua y con esto vas a mejorar tu colocación y vas a cantar sin garganta. Enseguida te voy a decir cuáles son las reglas de esta poderosísima vocalización. Yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuoso, virtuosa. Primero que nada te voy a explicar cómo vamos a hacer esta vocalización. Vamos a trabajar con una figura de acorde mayor y vamos a cantar que... Que, 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 que... Vamos a ir subiendo de tono. Que, 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 que... Ok, reglas. Vas a pronunciar que... Regla número uno. Número dos. Tienes que abrir la boca a todo lo que da. Que. Cuando abres la boca a todo lo que da provocas que cueste un poquito más de trabajo pronunciar el que. Tienes que subir la parte de en medio de la lengua y aplastar la lengua de la parte de atrás. Esto lo haces de manera natural por el simple hecho de que cumples con la regla de abrir bien la boca. Y esto es lo que hace que acomodes la lengua. Siguiente regla. Tienes que cantar muy fuerte. Cuando cantas muy fuerte probablemente lo hagas apretando la garganta. Sin embargo, durante la vocalización te vas a ir lastimando un poco y con el tiempo vas a darte cuenta de que no es necesario apretar la garganta y que puedes utilizar el diafragma para sacar la voz con fuerza. Y número cuatro. Tienes que mantener una sonrisa. La sonrisa lo que hace es subir el paladar blando y esto hace más espacio en tu garganta para que pase la voz. La lengua se pone plana como en forma de rampa. El paladar blando sube y entonces la garganta tiene muchísimo espacio. Esto te ayuda a que cantes mejor. Este ejercicio puede costarte algo de trabajo dependiendo de qué tan acostumbrado estés a no hacer este tipo de cosas. Por lo que te voy a aconsejar que te pongas frente a un espejo para tratar de obedecer estas reglas que te acabo de decir. Es muy importante que obedezcas estas cuatro reglas porque de lo contrario no vas a estar haciendo correctamente el ejercicio. Esta es una vocalización con guía lo cual significa que vas a escuchar una voz cantar el ejercicio y puedes afinarte a esa voz. Cuando no tienes mucha experiencia afinándote es más fácil que te afines a una voz cantando. Después puedes hacer el ejercicio sin guía que sería el siguiente de la lista de reproducción cantando Juan Majón donde estamos haciendo exactamente el mismo ejercicio las mismas reglas y la misma técnica vocal pero sin la guía de afinación y ese es el que tienes que realizar siempre. El que te tiene que salir de manera correcta. Muy bien virtuoso, virtuosa el canto. No olvides quedarte hasta el final porque te voy a explicar posibles problemas a los que te vas a enfrentar cómo solucionar estos problemas y de qué manera te aconsejo practicar este ejercicio. Vamos a comenzar. Muy bien virtuoso, virtuosa vamos a cantar esta vocalización. Tienes que cantar muy fuerte colócate frente a un espejo y abre bien la boca. Comenzamos. Tienes que cantar muy fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 producción cantando Juan Mahón donde estamos haciendo este mismo video, esta misma vocalización las mismas reglas pero sin la guía de afinación recuerda que es muy importante que logres afinarte a los instrumentos musicales porque estos son los que te dan la pauta para que hagas bien todo con respecto a la afinación, en una situación real solamente te puedes afinar a los instrumentos musicales, por eso es muy importante lograrte afinar al piano posibles problemas a los que te vas a enfrentar existe la posibilidad de que al llegar a las notas agudas tengas que apretar un poquito la garganta si este es el caso lo que está fallando es el diafragma, también existe la posibilidad que durante toda la vocalización por tratar de cantar fuerte te lastimes un poquito la garganta cualquiera de estos dos casos significa que está fallando el diafragma y la respiración, para lo cual aquí abajo te voy a dejar unos poderosísimos videos que te van a enseñar a activar tu respiración para cantar y activar tu diafragma para cantar son ejercicios prácticos bastante cool ahora quieres practicar a corto plazo ver la efectividad de las prácticas de canto de nivel profesional te aconsejo cantar una canción después hacer un ejercicio de respiración un ejercicio de diafragma finalmente esta vocalización que sería para colocación y después vuelves a cantar la misma canción que en un principio todo este calentamiento abarca todo lo básico del canto respiración, diafragma y colocación lo cual quiere decir que vas a subir tu nivel de canto en general y la segunda vez que cantes la misma canción vas a sentir un avance un progreso que es más fácil cantar que te salen mejor ciertas notas que estás más relajado etcétera, etcétera ese es el objetivo ahora, quieres practicar canto a largo plazo y mejorar tu canto para llegar a ser un profesional lo que te aconsejo es entrar a la lista de reproducción clases de canto en línea donde vas a encontrar más de 100 clases de canto puedes ir haciéndolas de manera progresiva de la 1 a la 150 o puedes ir haciendo el tema que a ti más te interese por ejemplo, buscas como cantar sin utilizar garganta ves la clase completa después puedes ver en el texto de el video que hay videos de tarea junto con sus links y puedes ir haciendo cada video de tarea para ir mejorando tu canto recuerda, es muy importante que le dediques tiempo de calidad todos los días al canto una de las preguntas que más frecuente me hacen es ¿se puede aprender a cantar? la respuesta es sí pero requiere tiempo y dedicación muy bien virtuosos y virtuosas esto ha sido todo por hoy agradezco como siempre a Producciones Charmai quien se carga de hacer la podercísima edición que estás viendo en este momento te gustan los banners, los emotes todo lo que aparece en la pantalla es gracias a ellos la música es selección de ellos la miniatura es edición de ellos ellos son expertos en redes sociales también son expertos en publicidad pueden ayudarte con tu negocio o quieres ser famoso en internet aquí abajo te dejo sus redes sociales también te dejo mis redes sociales cada red social tiene contenido exclusivo recuerda que estoy enseñando canto, piano, bajo, batería, etcétera, etcétera cada red social tiene su tinte de lo que estoy enseñando nos vemos en la siguiente edición recuerda, solo vas a llegar más rápido pero juntos vamos a llegar más lejos gracias por ver